El misterio del dolor es algo que es incomprensible muchas veces a nuestro corazón, a nuestros ojos, a nuestra realidad. Hoy ha pasado un desafortunado accidente en la ciudad de Cuautla, en la carretera federal México-Cuautla. Y la Biblia de Cuernavaca quiere externar esta solidaridad con profundo dolor y también con cariño de fe y de esperanza a las familias que han sufrido este percance. Les invitamos a que a través de estos acontecimientos, más allá del juicio, podamos encontrar una respuesta en la fe y la esperanza en Dios y en la solidaridad mutua. A las familias que han sufrido este percance, por parte de la diócesis de Cuernavaca, les invitamos a continuar en la esperanza cristiana. Dios las bendiga.